Estimados estudiantes del nivel pre tengan todos ustedes muy buenos días esperando que se encuentren muy bien vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de biología esta semana nos toca tratar todo lo que es la clasificación de los seres vivos y para poder hacer esa clasificación tenemos que hablar de lo que viene a ser la biotaxia y también hablaremos pues de lo que viene a ser el dominio prokaryota dentro del cual está el reino monera y también avanzaremos con lo que viene a ser el reino protista y el reino fungi que están dentro del tema bueno empezamos de una vez con las clases y empezamos a hablar primero de lo que viene a ser la clasificación de los seres vivos para poder hacer una clasificación de los seres vivos bueno tenemos que entender de que tenemos que recurrir a alguna rama de la biología y dentro de ella es la que vamos a encontrar es la denominada biotaxia también conocida como taxonomía la que nos va a permitir justamente clasificar y dar nombre a los seres mismos las numerosas formas de vida que existen deben ser nombradas y organizadas de manera ordenada de modo que los biólogos de todo el mundo puedan estar seguros de que conocen el organismo exacto y que es objeto de estudio la rama de las ciencias biológicas que se encarga de este menester es la taxonomía no y justamente esta taxonomía pues ha tenido un gran crecimiento gracias a Carl von Ligneo que es considerado el padre de la taxonomía moderna muy bien entonces ahora hablaremos de qué son las categorías taxonómicas al señor Carl von Ligneo Carlos Ligneo bueno en castellano se le considera como el padre de la taxonomía moderna porque él es el que justamente genera lo que son las denominadas categorías taxonómicas o también conocidas como taxones que permitirán realizar un proceso de clasificación de los seres vivos los grupos de organismos incluidos en estas ocho categorías principales en cualquier nivel de jerarquía reciben el nombre de taxones y cada taxón recibe una definición que abarca a las categorías más importantes compartidas por todos los miembros de los taxones a ver aquí vamos a observar de que van a ver siete esto es según lo creó el señor Carl von Ligneo ahora dentro de un momento conoceremos las ocho completas pero aquí vamos a explicar lo siguiente a ver especie sería la primera categoría taxonómica la más importante y la más específica porque aquí vamos a encontrar al conjunto de individuos similares entre sí con la capacidad de reproducirse y poder generar descendencia fértil por ejemplo tengo un gato y una gata los dos son similares se pueden reproducir y sus descendientes o sea sus hijitos o sus crías van a poder generar más descendientes pero por ejemplo tengo al burro tengo a la yegua no se pueden reproducir sí pueden generar a las mulas pero las mulas llegan a ser híbridos porque son hijos de dos especies distintas burro y la yegua que es la hembra del caballo ahora estas mulas híbridas dicen nacen estériles eso significa de que en este caso no van a poder seguir reproduciéndose y eso nos indica que tanto el burro y el caballo no pertenecen a la misma especie son de especies diferentes entonces por eso cuando hablamos de una especie indicamos de que son el conjunto de individuos similares entre sí con la capacidad de reproducirse y que su descendencia sea fértil se pueda seguir reproduciendo ya sea en caso de vegetales o animales no ahora el conjunto de especies similares entre sí formarán un género el conjunto de géneros similares entre sí forman una familia el conjunto de familias similares entre sí forman un orden el conjunto de órdenes similares entre sí forman una clase el conjunto de clases similares entre sí pueden formar un filum ya en el caso del reino animal y el conjunto de filums forman un reino y en el caso de los vegetales vamos a ver que este filum se diferencia en los vegetales ya no se le conoce como tal como filum sino se le conoce como división los dos están al mismo nivel ya que son el conjunto de clases pero en el reino vegetal se le conoce con el nombre de división de acuerdo filum y división de acuerdo eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora vamos a continuar y ahora vamos a hablar acá si ya están las ocho categorías taxonómicas por aquí encima tenemos al dominio que sería hoy en día la categoría taxonómica más grande que existe que inclusive se encarga de juntar a los reinos que están por debajo de él entonces justamente existen dos tipos de dominio el dominio procariota y el dominio eucariota el dominio procariota formado por el reino monera en el cual es el único reino que pues cuenta con este tipo de células células procariota poco evolucionadas sin un núcleo real mientras que los otros cuatro reinos el reino protista el reino fungi el reino animal y el reino vegetal pues pertenecen al dominio eucariota dominio en el cual constituye o está constituido por células eucariotas más evolucionadas con un núcleo es un núcleo propio no con una envoltura nuclear que sería una de sus principales características muy bien aquí vamos a ver justamente cómo es que se puede hacer una clasificación de los organismos a través de estos taxones la clasificación de los organismos es jerárquica ligneo propuso las categorías basándose en el grado de similitud donde la unidad básica no nos olvidemos es la especie actualmente el dominio es la categoría superior inclusive al reino como podemos ver a ver tenemos tres especies el hombre la lombriz y el maíz su categorías serían las siguientes vamos a ir desde abajo hacia arriba o bueno mejor empecemos desde arriba para poder ver la similitud entre todos por ejemplo el hombre la lombriz y el maíz dominio todo es igual eucariota 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 reino animal y animal y para la lombriz planta de para el maíz acá ya se diferencia el maíz filo cordados anélidos acá ya se diferenció el hombre de la lombriz y en el caso del maíz es una tracheofita ven pero acá ya no sería filum para el maíz cuando hablamos de filum hablamos del reino animal para poder referirnos al maíz deberíamos de reemplazar la palabra filum por división entonces acá división ahí sí sería la no el filum del maíz sino la división del maíz sería tracheofita de acuerdo luego clase el hombre pertenece a la clase de los mamíferos la lombriz a la clase ketópodos el maíz a las angiospermas orden el hombre pertenece al orden de los primates en la lombriz a los oligoquetos y el maíz a las graminales familia el hombre pertenece a la familia de los homínidos la lombriz pertenece a los lombrícidos y el maíz a las gramineas género el hombre pertenece al género homo la lombriz pertenece al a lo que viene a ser el género lombricus y el maíz pertenece al género sea y finalmente la especie el hombre pues es la especie sapiens en este caso la lombriz sería la especie terrestris y el maíz sería la especie maíz como podemos observar aquí hemos hecho una clasificación taxonómica de lo que va a venir a ser el hombre la lombriz el maíz y podríamos hacer muchos otros ejemplos como por decir el perro el gato no los caballos no hay muchos otros animales todos los seres vivos que existen en la naturaleza tienen su clasificación taxonómica tan igual como el hombre sea la lombriz o el maíz de acuerdo bueno ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser el sistema binomial de nomenclatura no o también conocido como nomenclatura binomial o binómica también se le dice porque se llama así binomial porque justamente todos los seres vivos que existen en la naturaleza se les va a nombrar con dos dos nombres binomial no y justamente este sistema binomial hace referencia al nombre científico y le es exclusivo para cada ser vivo está basado en los aportes del señor carlos ligneo para poder dar ese denominado nombre científico utilizamos este sistema binomial donde dice que se emplean dos términos el género y la especie por ejemplo hace un rato ya hemos visto que el género del hombre era homo y la especie sapiens entonces un hombre científico homo sapiens no hoy en día ya que también tiene una subespecie se le considera el homo sapiens sapiens de acuerdo el hombre que piensa piensa sería en castellano no por otro lado tenemos que entender que justamente esos nombres siempre se van a dar en el idioma latín que es el idioma oficial para poder realizar los nombres científicos y si es que no existiera el término en el nombre latín pues se latinizan por ejemplo perú se ha latinizado y se nombra hoy en día peruvian por ejemplo el gallito de las rocas que es el ave nacional se llama rupícula peruvian como está acá como ya ahorita lo vamos a ver en el ejemplo entonces no te olvides el idioma del sistema binomial no nomenclatura binomial es el idioma latín siguiente la primera letra del género debe ir en mayúscula lo demás en minúscula de acuerdo la primera letra del género debe ir en mayúscula y lo demás en minúscula se usa se puede usar la letra cursiva o sea inclinada de acuerdo bueno no es obligatorio no se puede hacer y si se subraya ya no es necesario la letra cursiva cada término es subrayado de manera independiente no se subraya todo sino por separado rupícula peruviana subrayado por separado de acuerdo que justamente tenemos ejemplos para el gallito de la roca su nombre científico rupícula peruviana aquí está subrayado y aquí está en cursiva inclinado ve puede ser las dos formas de cómo representar el nombre científico pero recordemos por favor la primera que es el género va en mayúscula la segunda que es la especie va en minúscula si yo pongo los dos en mayúscula ese nombre científico no sirve no vale ya por ejemplo el de lobo el canis lupus canis lupus ahí está bien claro primero con mayúscula luego con minúscula primero sería el género luego la especie género la especie el perro por ejemplo se llama canis familiaris canis familiaris oye eso qué significa entonces si este es canis lupus entonces canis y el perro canis familiares canis y canis o sea pertenecen al mismo género cierto listo la papa solanum tuberosum esta vez es un hombre científico solanum sería el género tuberosum su especie ves ya sea subrayado o con cursiva y el maíz que ya lo habíamos visto en el cuadro anterior género era sea especie maíz entonces su nombre científico sea maíz género especie de acuerdo entonces ya teniendo en cuenta la nomenclatura binomial no ahora sí pasamos al dominio procariota dentro del cual por ejemplo tenemos al denominado reino monera este reino monera se clasifica en dos grupos que podríamos decir en este caso el filum de las bacterias no y la división de las cianobacterias también conocida como cianofitas estas bacterias también se les conoce con el nombre por si acaso para que te queden claro de esquizofitas de acuerdo ahora dentro de estas pues vamos a encontrar que son unicelulares no tienen forma esférica cilíndrica espiral etcétera y habitualmente muchas de ellas lamentablemente son patógenas producen enfermedades las cianobacterias en su mayoría son acuáticas no y pueden llevar a cabo procesos como fotosíntesis también quimiosíntesis que es pues un proceso que aprovechan la oxidación de muchos elementos químicos se encuentra formando colonias y filamentos no es esa reino monera del cual empezamos justamente hablar ahora a partir de las bacterias que podemos decir de ellas son los seres vivos microscópicos unicelulares que presenten que bueno pertenecen al reino monera las bacterias más pequeñas como el micoplasma llegan a medir 0,2 micras no acá me olvidé no estos m de metro pero de ser u m para que sea una micra su símbolo de micras las bacterias son cosmopolitas ya o sea que pueden vivir en todos los sitios no estas bacterias inclusive pueden vivir en lugares muy calientes como por ejemplo los geysers donde expulsan agua hirviendo estas se les llama termófilas y también hay bacterias que pueden vivir en lugares extremadamente fríos como el polo norte estas se les llama bacterias criófilas y si pueden vivir en estos extremos de temperatura no de medio ambiente también viven pues en la mayor parte de la superficie de nuestro globo terráqueo presentan nutrición autótrofa y enterótrofa presentan respiración anaeróbica y aeróbica presentan una reproducción asexual de bipartición y algunas pueden realizar procesos de conjugación que consiste en combinar pues un material genético y formar nuevas bacterias aquí vemos la estructura de lo que vendría a ser esta bacteria vemos desde sus estructuras externas que sería la cápsula por debajo de la pared celular por debajo lo que viene a ser la membrana citoplasmática que tiene pliegues que constituirán los pilis hacia afuera y hacia adentro los denominados mesosomas que le permiten realizar su proceso de respiración celular a ver qué dice que es la cápsula está formado por mucopolisacáridos que le da una característica de ser patógena ejemplo los streptococos no el neumonoide que es el neumococo que produce la neumonía la pared celular que está por debajo de la cápsula son capas que se ubican entre la membrana celular y la cápsula principal función brindarle protección a la bacteria la membrana celular que la encontramos por aquí adentro es similar a cualquier membrana pero carece de esteroides no y también presenta proteínas periféricas e integrales esta membrana tiene prolongaciones internas que se llaman mesosomas y que les permiten realizar su proceso de respiración celular aquí vemos su única estructura que vendría a ser el único cromosoma que su material genético que su adn a esta región se le llama nucleoide porque no es un núcleo real es un núcleo que está o es el material genético adn ahí suelto en el citoplasma también presenta pequeñas estructuras que son los ribosomas que son los que se encargan de sintetizar proteínas presentan también lo que viene a ser pues el pelo o pili que permite justamente la realización de la conjugación donde a través de estos pueden inyectar material genético a otra bacteria y generar una nueva también tenemos el plásmido que también es un pequeño segmentito de adn que dice le va a conferir resistencia ante los antibióticos esto le va a ser fuerte y poderosa la bacteria porque le va a permitir resistencia ante los antibióticos la fisiología de la una bacteria dice va a ser su nutrición puede ser una bacteria heterótrofa puede ser saprofita o parasítica o parasitaria no se aprofita porque justamente descompone materia en descomposición ya sea vegetal animal no parasitaria porque puede vivir dentro de otros seres vivos alimentándose de los nutrientes que producen estas bacterias autótrofas pueden ser fotosintéticas las bacterias verdes y púrpuras quimiosintéticas las que obtienen su energía de la oxidación de compuestos como las sulfobacterias de la oxidación de sulfuro y el hidrógeno también hay bacterias ferruginosas que justamente obtienen su energía a partir de la oxidación del hierro la reproducción bacteriana principalmente es de tipo asexual por fisión binaria bipartición eso significa que una bacteria se parte y se divide en dos dando origen a dos células hijas idénticas y algunas por conjugación que consiste en el intercambio de fragmentos de adn entre una y otra bacteria a través del piliofimbría también se llama la respiración puede ser anaeróbica sin presencia de oxígeno y aeróbica con presencia de oxígeno su clasificación de las bacterias según el colorante gran se pueden clasificar en bacterias gran positivas estas son las que se tiñen de violeta incluye la mayoría de cocos que van a ser circulares como podemos observar en la imagen pero también están las gran negativas que se tiñen de color rojo incluyen a la mayoría de vacilos que van a tener una forma alargada como podemos observar claramente en la imagen también las vamos a clasificar según su flagelo hay muchas bacterias que tienen un solo flagelo de acuerdo se les llama monótrica hay las que tienen pues presentan un mechón de flagelo se llama lofótrica las bacterias anfítricas son las que presentan mechones o dos mechones de flagelos a cada lado y las bacterias perítricas presentan muchos flagelos a su alrededor pero también existen las bacterias que carecen de flagelo y se llama átrica las que no tienen un solo flagelo también por su forma las podemos clasificar en cocos que son las bacterias esféricas que se pueden formar diplococos cuando están de a dos estreptococos cuando forman cadenas y estafilococos cuando forman o están agrupados en forma de racimos los vacilos que tienen forma de bastón el vibrio que tiene la forma de una coma el espirilo que tiene forma alargada y las piroquetas que tienen forma espiral muy alargada como se puede ver claramente aquí en el gráfico por su utilidad bueno pues hay muchas bacterias que en el campo industrial son capaces de transformar sustratos útiles para el hombre el acetobacter aceti por ejemplo permite producir vinagre el actubacillus permite producir yogur en el campo de la agricultura pues son muy importantes porque permiten realizar procesos de desintegración de la materia orgánica para fertilizar tierras también encontramos a las bacterias fijadoras del nitrógeno y esas son las que le dan esa importancia pero antes de pasar a las cianofitas también podríamos mencionar que las bacterias bueno pues van a estar constituidas y se conocen a la actualidad un promedio de 16.000 especies distintas de bacterias que hemos podido conocer a la actualidad pero de esas 16.000 tan sólo conocemos 200 que son patógenos o sea 200 que son dañinas y perjudiciales ya que producen múltiples enfermedades pero en este caso el restante que sería un promedio de 15.800 especies distintas de bacterias pues no nos generan ningún tipo de enfermedad o daño y por lo contrario muchas de ellas más bien son beneficiosas porque permiten pues ser utilizadas en múltiples funciones como las que acabamos debería ser por utilidad industrial agrícola etcétera pasamos a las cianofitas no estas cianofitas también conocidas como cianobacterias pues van a ser el grupo de bacterias o bueno de organismos del reino monera para ser más exactos no que también se les conoce como algas azul verdosas o verdes azuladas son microorganismos que habitan en las aguas dulces o saladas y son importantes porque ayudan a oxigenar y fijar el nitrógeno enriqueciendo los suelos para el cultivo gastan estas cianofitas tienen múltiples formas y la mayoría de color verde porque son tienen clorofila y permiten realizar procesos fotosintéticos su estructura está formada por una cápsula que secreta sustancias viscosas y gelatinosas la pared celular resistente con una celulosa de péptido glucanos y otros de polisacáridos unidos a polipéptidos tienen también laminillas fotosintéticas que son membranas internas con pigmentos con clorofila ficoseantina ficoeritrina santofila que son encargados pigmentos todos ellos encargados de permitirle realizar fotosíntesis aquí vemos esas esas membranas que también se llaman tilacoides su fisiología su nutrición son autótrofas fotosintéticas almacenan almidón y aceites algunos fijan el nitrógeno para elaborar sus proteínas tienen una respiración que se realiza por difusión también tienen una reproducción de formas unicelulares se dividen por fisión binaria o bipartición también ese es el otro nombre y realizan también la fragmentación las algas filamentosas se pueden fragmentar en unos puntos especiales y la falta de humedad o agua ocasiona la formación de esporas estas esporas mayormente pues les permite ser resistentes a esas inclemencias no de del medio ambiente muy bien de esa manera habríamos terminado con el reino manera ahora pasaríamos al reino protista también conocido en muchos casos como prototista en este caso este reino que también se le conoce como prototista son microorganismos prokaryóticos unicelulares o coloniales de vida libre o parasitaria de nutrición autótrofa o heterótrofa con división simple o directa algunos presentan esporas cápsulas flagelos etcétera a ver estos organismos que pertenecen al reino protista como podemos ver aquí en la imagen no que algunos son de vida libre o parasitaria algunos autótrofos heterótrofos no los vamos a clasificar de la siguiente manera pues se pueden clasificar según el señor robert wittaker pues en los protosuarios que son heterótrofos donde encontramos a los arcodinos los ciliados mastigóforos esporos y por otro lado a las algas unicelulares que son autótrofas dentro de ellos encontramos a las eulenofitas pirrofitas crisofitas feofitas clorofitas rodofitas que ya vamos a ir conociendo dentro de un momento cada una de sus características en primero comenzaremos por las algas decimos que son unicelulares y pluricelulares que viven en agua dulce o salada en superficies húmedas rocosas o sobre árboles son fotótrofas constituyen el inicio de una cadena alimenticia de los medios marinos y son fuentes de alimento vitaminas minerales así como de yodo y de flúor dentro de estas algas encontramos las eulenofitas no las crisofitas que son algas diatomeas también conocidas como algas amarillas las dinoflageladas también que vemos acá que son doradas las clorofitas conocidas como algas verdes las feofitas conocidas como algas pardas y las rodofitas conocidas como algas rojas de acuerdo aquí vemos un cuadro donde podemos observar mejor esta clasificación no por ejemplo acá vemos su organización pigmento pared celular su sustancia de reserva y el ejemplo las eulenofitas bueno tienen una organización unicelular son misótrofas o sea pueden ser autótrofas y heterótrofas tienen el pigmento de la clorofila por eso son medios verdes no pared celular ausente y su sustancia de reserva se llama paramilos el ejemplo sería leuglena las pirrofitas también conocidas como dinoflagelados son unicelulares presentan pigmentos como caroteno santofila y clorofila pared celular gruesa placas de celulosa su sustancia de reserva el almidón y ejemplos serían el ceratium el glenodi glenodinium y el gongyaulex gongyaulax ya las crisofitas también conocidas como algas doradas pues son unicelulares coloniales pues tienen pigmentos como la clorofila la fuca santina y los carotenos pared celular compuesto por péctidos debería ser péptidos impregnados de silice y eso les hace tener una estructura rígida su sustancia de reserva la leucocina y el aceite ejemplos la navícula y la pignulilaria la pignularia feofitas algas pardas pluricelulares filamentosas laminares pues tienen pigmentos como la clorofila carotenos fucoseantina su pared celular formada por celulosa y con musilagos su sustancia de reserva la laminaria ejemplos el sargansum el focus el macrocistis las rhodofitas son pluricelulares filamentosas laminares clorofitas la ficoeritrina y la ficovilina no sus pigmentos pared celular celulósica con musilagos almidón y florideas son su sustancia de reserva ejemplos el gelidium el porfira y la guiar gigartina la gigartina y finalmente las clorofitas que son las denominadas algas verdes unicelulares colineales también hay pluricelulares y filamentosos que presentan pues pigmentos como la clorofila carotenos y santofila pared celular celulósica y o musilaginosa presentan almidón como sustancia de reserva y ejemplos la ulva el chorrella y el bolbox ahora pasamos a los protozoos los protozoos son protistas unicelulares pero en este caso son heterótrofos distribuidos en diferentes ambientes el suelo el agua dulce marinas aguas estancadas en materia orgánica y también pueden ser parásitos del hombre y de los animales algunos son césilos pero otros tienen movimiento por medio de flagelos cilios inclusive pseudópodos numerosos protozoos han desarrollado la capacidad de formar estructuras de gran resistencia llamados quistes que además de protección ayudan a la dispersión frecuentemente presentan reproducción asexual por división binaria esporulación o gemación algunos además presentan reproducción sexual isogámica y conjugación o heterogámica aquí vemos pues que estos por ejemplo tienen risópodos los ciliados flagelados los esporosos de los cuales justo ahora vamos a hablar a ver primero acá están esporosos arcodinos ciliados mastigóforos no y vamos a ver en qué se van a diferenciar cada uno de ellos de acuerdo bueno y el film también no acá por ejemplo locomoción en los esporosos no está presente bueno todos estos son los diferentes films de protozoos y acá sus características locomoción en esporosos ausentes en sarcodinos pueden ser por sus pseudópodos o falsos pies los ciliados por sus cilios y los mastigóforos por sus flagelos con o sin membrana los citostomas no o bueno en este caso los citostomas en los esporosos no está presente sarcodinos tampoco ciliados sí y mastigóforos presentan algunos de ellos el citopigio que sería el orificio por donde ingresa pues justamente las sustancias para su alimentación no está presente en esporosos arcodinos tampoco ciliados sí mastigóforos tampoco forma de vida esporosos son parásitos arcodinos de vida libre también parásitos y comensales ciliados la mayoría de vida libre algunos pocos parásitos y los mastigóforos parásitos y de vida libre el núcleo los porosos tienen uno los arcodinos con uno o con varios los ciliados macro un macronúcleo un núcleo muy grande y en algunos casos otros tienen micronúcleo un núcleo extremadamente pequeño y los mastigóforos con uno o con varios núcleos reproducción en el caso de los esporosos es una reproducción asexual por esporulación y sexual isogámica o heterogámica los arcodinos por bipartición los ciliados por bipartición y conjugación y los mastigóforos por bipartición ejemplos dentro de los esporosos está el plasmodium vivax causante de la malaria o paludismo benigno el plasmodium falciparium que es el causante del paludismo letal el toxoplasma gondi que causante de la toxoplasmosis no que serían ejemplos de los esporosos todos patógenos producen enfermedades dentro de los arcodinos tenemos por ejemplo la entamoeba y histolíctica que produce la disentería la amébia disentería amébica o amebiana la entamoeba coli no que es comensal del intestino de los intestinos se vive ahí se alimenta y no produce enfermedades la amoeba proteus que es de vida libre no el ilosus y radiolarius que son de vida libre acuáticos serían ejemplos de sarcodinos en los ciliados tenemos por ejemplo el balatidium coli que presenta la o genera la disentería balatidiana el paramecium que es de vida libre y el estentor que también es de vida libre los mastigóforos tenemos al tripanosoma cruzi que produce el mal de las chagas el diar de alamblia que produce la diardiasis la lesmaniasis peruviana que produce la enfermedad de la uta y los trichonomas vaginales que producen la tricomaniasis todos esos serían ejemplos de los mastigóforos de esta forma hemos terminado con el reino protista ahora para finalizar terminamos hablando del reino fungi o micota bueno los hongos figuraban en las antiguas clasificaciones como una división del reino plantae se pensaba que eran plantas carentes de tallos y de hojas que en el transcurso de su transformación en organismos capaces de absorber alimento o nutrientes habían perdido clorofila y que con ello su capacidad para realizar fotosíntesis había se había sido perdida sin embargo en la actualidad los científicos consideran con un grupo completamente separado y que evolucionó a partir de flagelados sin pigmentos bueno entonces una de las principales causas por qué fueron separados justamente del reino planta es por su nutrición heterótrofa este hecho lo realizó el señor robert whittaker en el año de mil ocho mil novecientos sesenta y nueve en el cual justamente genera el último reino y constituyen ya cinco que sería el reino fungi de acuerdo sus características principales bueno decimos que son organismos unicelulares también hay hongos pluricelulares se alimentan por absorción directa de se alimentan por absorción directa de nutrientes bueno son heterótrofos poseen pared celular a base de quitina y celulosa los hongos pluricelulares están formados por estructuras filamentosas denominadas hifas y cuyo conjunto se denomina miselio las hifas pueden estar divididas por tabiques y septos y cada hifa posee entre uno o dos núcleos los hongos son capaces de generar simbiosis como por ejemplo el hongo que es el ascomiseto o vasiliomiseto se pueden combinar con un alga cianofita o clorofita y pueden formar los líquenes que son asociaciones simbióticas y que crecen en lugares como por ejemplo encima de la superficie de las rocas y todo eso no son combinaciones el hongo proporciona la humedad y la alga pues produce el alimento no y viven mutuamente conjunto partes del hongo bueno este es un hongo tradicional que forma parte del grupo de los vasiliomisetos también conocidos como una seta no champiñón pues este tiene su sombrero tiene un anillo un pie una vulva que sería la base y los miselios que se ramifican ahí estos miselios dichos sea de paso también pues suben toda la estructura y forman parte de lo que vendría a ser el sombrero donde están las laminillas que contienen las esporas y en esas laminillas están los vasiliosporas que justamente contendrán estas esporas que van a permitir su proceso de reproducción la clasificación de los hongos podemos clasificarlos en eumicetos hongos verdaderos y los micomisetos también conocidos como hongos falsos dentro de los eumicetos hongos verdaderos los ficomisetos se pueden dividir en los homicetos y cegomisetos ascomisetos vasiliomisetos y deuteromisetos entonces no te olvides ficomisetos se pueden dividir en homicetos o cigomisetos y los ascomisetos y vadiomisetos y deuteromisetos son los denominados hongos verdaderos todos en su conjunto hablemos rápidamente de cada uno de ellos primero los ficomisetos se llaman así porque tienen semejanza a las algas son un conjunto de ifas enmarañadas ahí en la parte baja no y desarrollan sus esporas en un esporángio ejemplo serían el mo negro del pan el risopum nicrans no que justamente también se posa sobre la fruta y produce esta imagen que podemos ver es una fruta que está pues afectada por estos ficomisetos los ascomisetos bueno son hongos más numerosos de la naturaleza desarrollan esporas en cavidades denominados sacos o ascas éstas incluyen a las levaduras y muchos mos y un ejemplo sería la levadura de la cerveza conocida como sacharomises cerebisae los vaciliomisetos bueno son los hongos más evolucionados sus esporas se desarrollan en vacilios bueno estos incluyen habitualmente hongos pluricelulares como las setas los boletos las rollas los tizones las trufas no y uno de sus principales ejemplos y más representativos pues sería el champiñón no que su nombre científico es agaricus campestris que son comestibles pero así como estos muchos también son dañinos no son producen sustancias pues que podrían ser dañinas los deuteromisetos finalmente para terminar con los hongos incluye a los hongos imperfectos llamados así por no tener una reproducción por esporas sino de manera sexual por conidios y oídios no estos son uno de los que menos conocemos también tienen formas conideales de los ascomisetos y ejemplos serían pues el trichofiton mentagrofites que es el que produce pues la enfermedad del pie de atleta que produce esos olores muy terribles y el penicillium notatum que también pues es importante porque produce el antibiótico más poderoso que viene a ser la penicillina y que nos ayuda a combatir a las bacterias no entonces estos pues son también muy pequeñitos diminutos crecen sobre superficies como la piel no y tienen estas pequeñas especies que son los conidios que se liberan y de ellas se va a desprender y van a formar nuevos hongos no entonces eso sería con los deuteromisetos y finalmente pasamos a la parte práctica donde vamos a desarrollar pues hasta el 12 porque del 12 en adelante ya son preguntas que vienen de otros temas y que te van a servir a ti para que puedas practicar a ver el 1 el reino fungi el conjunto de especies relacionados formará bueno el conjunto de especies forma un género no alternativa c las clases osteoíctes condrioíctes anfibia reptilia aves mamalia formarán bueno pues el film de los cordados no son familia género orden son film pero film de los cordados no moluscas de acuerdo ya que todas estas son clases y el conjunto de clases forman un film alternativa c una de las características distintivas entre los organismos de reino planta y funge es que los últimos son heterótrofos alternativa 7 la conjugación permite el intercambio de material genético entre bacterias para ello forman un canal a partir de la unión del pilipiliofimbrilla de acuerdo 8 las bacterias forman esporas para bueno resistir condiciones adversas 9 los organismos del reino monera no presentan organelas tampoco sistema de endomembranas sin embargo presentan para la formación de las proteínas a los ribosomas alternativa de 4 analizamos los nombres científicos lobo canis lupus perro doméstico canis familiares entonces esto indica que pertenecen a un mismo bueno canis canis es género pertenece a un mismo género no lupus y familiares serían especie pero aquí es género las invaginaciones de la membrana plasmática bacteriana donde se produce energía se denomina pues mesosomas no esos son de la membrana plasmática bacteriana donde permite realizar la respiración celular son los mesosomas y esos son los que permiten producir energía el material genético de las bacterias está formado por un adn circular ubicado en él bueno ellos no tienen un núcleo no entonces ese espacio donde está ubicado se le denomina nucleoide nunca sin núcleo un falso núcleo pasamos a la 10 las bacterias y cianofitas presentan pared celular a diferencia de las plantas por presentar bueno se diferencian de las paredes celulares de las plantas por presentar peptidoglucanos ya para ser más exactos se llama mureína el peptidoglicano que forma parte de la pared celular de estas bacterias y cianofitas las bacterias pertenecen al reino monera y finalmente las cianofitas son bueno en este caso que son bueno también conocidas como algas verdes azuladas listo de esta manera construimos con el tema del día de hoy les agradezco que presten atención al vídeo y bueno pues nos encontramos con ustedes en el apoyo académico y bueno pues nos vemos aquí en el próximo vídeo Gracias.